Música Bueno, en atención a otra pregunta de una suscriptora me preguntaba sobre la instalación de la tercera luz de freno es algo que a mí sí me interesaba hacer y he buscado si tenía esta de serie u opcional tercera luz de freno y hasta donde yo he visto no otra cosa dependiendo de tu país pues pueda que si la tercera luz de freno no la lleva o no la contempla en las revisiones técnicas que en el caso de España la ITV no estoy seguro si nos la echan atrás o no si alguien sabe algo más agradecería que lo comentase Música Bueno, para colocar en este golf pues yo creo que es factible y por qué lo que veis aquí son unas cubiertas unas tapas unos embellecedores que sujetan por lo visto el alerón si lo quitamos nos encontramos con tornillos entiendo que aquí también hay entonces pues podrías fijar en este en este una especie de anclaje para la tercera luz de freno o tienes la opción de pegarlo aquí ahora en el cristal no aconsejo porque esta parte son las resistencias que calientan los cristales cuando hay bau cuando hay frío y se te empaña entonces por precaución mejor no te trae y respecto a la instalación pues mira aquí tenemos estas dos huellas de goma que protegen el cableado por este lado viene lo que es el sistema del cierre centralizado para el vacío y el cableado también y por este viene el cableado la luz de matrícula y el solenoide del maletero bueno es cuestión de verlo aquí tienes que traer el positivo de la luz de freno o sea que de aquí te toca buscar de la luz de freno empalmar esa luz y traerla aquí el positivo y podrías hacer dos agujeros uno para sacar el cable y otro para sacar la masa de aquí y si consigo una luz y tal y me atrevo a hacerlo y me alcanza el presupuesto pues así que no es la luz de freno y no es la luz de freno Ya tendremos video nuevo.